Quería agradecer al doctor Armando Pedraza, director fundador de la Organización Internacional para la Capacitación Médica, con sede en Cochabamba, por la premiación y distinción a la salud que nos dieron por nuestro trabajo realizado en la cirugía de columna. Queríamos agradecer a nuestros pacientes por la confianza brindada. Desde ya, muchas gracias.